No quiero olvidarte, sentimientos ajenos, no se lo, no son buenos Aunque nunca va a pasar eso Porque así que vuelvo a poderlo, a huevo que vuelvo a poderlo Y ahora que ando tomando bebidas, me siento triste y ya me parece A veces borracho las penas se olviden, pero nunca te lo he querido Y me he perdido querida, todas mis penas marcándote al ser Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer Yo siempre me acuerdo de ti La gana la he perseguido y hasta te es mi ilusión Lo revisar, la definitely Botella, tan botella, buen tomarme, acordarme de ella ¿Qué reafes de ella? De ella, de ella, lo besarlo, no siempre en mis pedas ¿Qué reafes, qué reafes Davis? Mi compasión al costaño ya Ay, señor, ya la tienes que ver Así, sincero, yo ni quiero De caso, recuerdo, me lo dejo Los pedos me saben mejor Así estaba pensando en amarte yo Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Sentirme tal, yo me pongo Yo siempre me acuerdo de ti Seguirás hasta este de un CD Gracias A toda nuestra raza bonita que apoya a Cristiano Ronaldo a México Con mucho cariño y mucho amor, le decimos paz Muchas gracias por apoyar la música mexicana de corazón, gracias Muchísimas gracias, Hidalgo A Charro, muchas gracias A Charro, muchas gracias Nos seguimos viendo por Texas Muchas gracias ¡Muchas gracias!